Yone Belarra esta semana ha advertido durísimas declaraciones sobre el gobierno israelí. Primero diciendo que el gobierno de Israel está cometiendo un genocidio en la franja de Gaza y después pidiendo al gobierno de España que lleve Netanyahu, el presidente del gobierno de Israel, a la Corte Internacional por Crímenes de Guerra. Se supone que cuando un político vierte esas declaraciones, y no es un político cualquiera, sino que es un ministro, una ministra en este caso, del gobierno de un país como es España, aliado dentro de la OTAN de Israel, se supone que cuando hace algo parecido, diga algo parecido, lo diga con fundamento. Y por esta razón la periodista Gemma Nierga en una entrevista le preguntó qué pruebas disponía del hecho de que se estuviera cometiendo ese genocidio y sobre todo acerca del hecho de que el misil que golpeó el parking del hospital de la franja de Gaza fuera lanzado precisamente desde Israel. Y vamos a analizar en este vídeo la respuesta que ha dado Yone Belarra, su lenguaje no verbal que no tiene desperdicio, y el contenido. Y sacaremos nuestras conclusiones. Venga, vamos con el vídeo. Aquí estamos. Este es un vídeo muy cortito porque la entrevista fue corta, pero tenemos muchísima información analizando el lenguaje no verbal. Podemos deducir, intuir, inferir, mejor dicho, cosas acerca de Yone Belarra y acerca de cuáles son sus reales intenciones. Vamos a ir a analizar el vídeo. Era una entrevista de la DOS de Televisión Española y lo tenemos aquí. Hace un momento ha responsabilizado a Israel del ataque al hospital. ¿Qué pruebas tiene de que ha sido Israel? Porque toda la comunidad internacional tiene dudas sobre de quién es la autoría de atacar ese hospital. ¿Qué pruebas tiene de que ha sido Israel? Aquí ves que en el momento en el que Gemma le hace la pregunta, Yone Belarra cierra los ojos, se sonríe, como teniendo confianza de que dispone de, entiendo yo, de argumentos y que esa pregunta la va a saber contestar afirmamente y de una manera solvente. Te voy a enseñar nuevamente esos microgestos de cerrar los ojos y abrir la comisura de los labios. Mira. De atacar ese hospital. ¿Qué pruebas tiene de que ha sido Israel? Has visto. Cierra los ojos, hace una sonrisa, hace como un pequeño movimiento con el tronco. Todas esas señales juntas podríamos interpretarlas como unas señales de confianza, de seguridad, acerca de lo que va a poder decir. Vamos a ver qué es lo que dice. Hace otro respiro, exhalando, ¿vale? Y aquí inicia a hablar. Mira, ayer le decía a un compañero que cuando se produce un bombardeo a un hospital con miles de personas que estaban no solo siendo atendidas, sino refugiadas, y hay centenares de niños muertos, la tarea de los medios de comunicación... Aquí tenemos que hablar de varias cosas. Primero, ella, en cuanto a los contenidos, dice que un ataque a un hospital, efectivamente, un ataque a un hospital en el sentido que el misil llega en el parking del hospital, por lo que se ha visto, pero el hospital no se ha visto afectado por las imágenes, salvo yo disponga, no disponga de imágenes de las que alguien disponga, dispongas tú, eventualmente, pues házmela llegar, porque yo lo que vi fueron unos cuantos coches calcinados en el parking del hospital. Y luego habla de miles de personas y cientos de niños que han muerto, cuando parece ser que el número de muertos es bastante inferior en total a los 100 muertos. Te voy a volver a poner su declaración. Y hay centenares de niños muertos. La tarea de los medios de comunicación... Parece ser que no hay centenares de niños muertos, ni siquiera hay centenares de personas muertas. Parece ser, en principio, o sea, los de 500, luego la cifra fue reduciéndose. Pero claro, ella habla de niños. ¿Por qué habla de niños? Porque, claro, quiere señalar, digamos, quiere sensibilizar a la audiencia para que sienta mayor compasión y que esa mayor compasión por ser niños se convierta en una mayor condena a quien haya enviado ese misil. Bien, seguimos. La gente de comunicación no es decir que hay una gente que dice que llueve y otra gente que dice que no llueve. Es salir ahí fuera y comprobar si llueve. Y lo que dicen mismamente la persona que está allí representando a Radio Nacional, personas con muchísimo prestigio... Lo que dice la persona que está representando a Radio Nacional no dice siquiera el nombre de la fuente, lo cual cuando... Eso, en terminología científica, no valdría. Yo que he trabajado mucho en entornos académicos, no vale decir que una persona de reconocido prestigio lo dijo, sino que hay que nombrar la fuente, hay que decir nombre, apellidos, sobre todo cuando las declaraciones son tan graves. Si las declaraciones son tan graves, debe de saber quién es la fuente y nombrarla. Y además, la fuente no viene de información gubernamental, sino que la atribuye a periodistas. Por tanto, devuelve la pelota a los periodistas como diciendo que, bueno, si ella se equivoca es por los periodistas. Se supone que una ministra de un gobierno debería informarse en base a datos, información de la que dispone el gobierno, que pida al gobierno, no sé si servicios secretos, en fin, redes diplomáticas, y basarse en esa información. Y no en la información de los periodistas, porque para eso estoy yo también que me puedo informar de la información de los periodistas. Se supone que una persona en un lugar de ministro debería disponer de una información quizás más precisa y más detallada. Pero no, ella recurre a los periodistas. Pero seguimos, voy a echarla un poquito más atrás. Que está allí representando a Radio Nacional personas con muchísimo prestigio que están, creo, fuera de todas sus... Fíjate como ella se quita la pelota de encima, incluso con los gestos. Dice una persona, y alarga las manos, de reconocido prestigio, y luego hace como así, como, conmigo no va la cosa, ¿no? Como quitándose esa responsabilidad. Fíjate, fíjate. ...a Radio Nacional personas con muchísimo prestigio que... ¿Has visto este gesto? ...representando a Radio Nacional personas con muchísimo prestigio... ¡Ay! Como... Ya está. Ya lo he lanzado a otra persona que busquen y pregunten a esa persona. Interesante esta forma de pasar la pelota caliente, ¿no? Y ni siquiera pasarla a una entidad, un organismo, que pueda considerarse atendible, sino volver a pasar a la prensa, básicamente. Seguimos. ...que están, creo, fuera de toda sospecha. Es que la única fuerza militar que tiene capacidad para hacerle a ese hospital eso es el Estado de Israel, porque fue atacado con misiles. La única fuerza fue el Estado de Israel porque fue atacado con misiles. Es que ahí en la zona, de todos los países que hay, solo Israel tiene misiles. Entonces, los de Gaza, ¿qué tienen? Fíjate el despliegue que han tenido los de Hamás. No digo los de Gaza, sino la red terrorista de Hamás, la organización terrorista de Hamás. Fíjate qué organización tuvo que... Pudo meter a mil personas en Israel, raptar a otras personas y volver de Israel con unas 250 personas raptadas. Después de haber matado a todos los que mataron. Y encima, lo hicieron con parapentes cubiertos por una red de misiles que estaban lanzando y que permitían a las personas debajo de la red de misiles que se lanzaban desde Gaza planear con los parapentes. Entonces, tenemos clarísimo que el ataque a Israel se perpetró por aire y por tierra utilizando también misiles. Entonces, no entiendo, no entiendo esa forma tan naif, tan inocente de Johnny Belarra de decir que solo Israel dispone de misiles. Entonces, efectivamente, tengo yo pruebas. Es que no paro de reírme cuando veo esto. No paro de reírme cuando veo esto. Eh, una risa contagiosa. De verdad, es que me contagia. Trato de verlo y volver a verlo y me río y me contagia Johnny Belarra. Y tú me dirás, pero Roberto, ¿cómo te puedes reír si estamos hablando de tantas personas muertas de una guerra? No, es que no me río por eso. Es más, esa misma pregunta, entonces, hazla a Johnny Belarra, porque es ella la que se ríe. A mí simplemente me contagia la forma tan inocente que tiene esta muchacha que parece, no sé, una niña salida de un colegio que no ha roto nunca un plato, ¿sabes? Pero la tenemos de ministra, ¿eh? Ojo, es ministra. Algo importante habrá hecho para ser ministra. Habrá conseguido algo, ¿no? En la vida. Tiene una carrera. Creo que además es compañera mía de profesión, supuestamente. Es psicóloga también ella, ¿no? Pero fíjate, te lo vuelvo a poner. Que fue atacado con misiles. Entonces, efectivamente, tengo yo pruebas. Hasta aquí vuelve a hacer esto, como decir, no me preguntes a mí. ¿Vale? Por lo tanto, su lenguaje no verbal la delata en el hecho de que no tiene pruebas. Pero fíjate, ¿eh? Increíble, te lo vuelvo a poner. Es la clásica risa de una persona cuando la pillan en un examen a la pizarra, ¿no? Una prueba a la pizarra en el instituto. Y le hace una pregunta y no sabe qué decir y se ríe, ¿no? Casi avergonzada de aquello que acaba de decir que no puede sostenerlo, ¿no? Es una risa nerviosa. Es una risa liberadora. Y es una risa que... Pero a la vez también una risa incómoda. Y esto me hace sentir de que, bueno, ella con esa risa está tratando de tomar tiempo para ver qué es lo que puede decir, ¿no? No puede decir que no dispone de pruebas porque entonces todo esto invalidaría esas graves declaraciones acerca del gobierno de Israel y de Netanyahu. Pero, bueno, se queda como desarmada, sin argumentos. Fíjate, lo vuelvo a poner. Entonces, efectivamente, tengo yo pruebas. ¿Pueden los medios de comunicación hacer más? Y luego, ¿pueden los medios de comunicación hacer más? Como si fueran los medios de comunicación es que deben de probar aquello que ella dice. Es que increíble. Es decir, ¿qué manera de eludir una responsabilidad cuando se tiene un cargo institucional de la condición de ministro? De ministro. Ojo. Una de las personas más influyentes de un gobierno, de una nación, después del presidente del gobierno, ¿no? Y lanza nuevamente la responsabilidad a los periodistas. Fíjate. Efectivamente, tengo yo pruebas. ¿Pueden los medios de comunicación hacer más? ¿Pueden los medios de comunicación hacer más? Por cierto, aquí viene la imagen de dónde cayó el misil o el cohete o llamémoslo como queramos, ¿vale? Es esto. Y este se supone que es el hospital, ¿no? Al parecer. No lo sé. Pequeñito para ser un hospital. Yo no le veo que pueda albergar a muchas personas. Y comprobar cuál es la versión. Ah, vale. Todo este es el área del hospital. El misil cae dentro del área del hospital, ¿vale? Cae dentro del parking, concretamente. Se ven afectados, entiendo yo, estos establecimientos. Correcta. Yo creo que sí. Creo que en este caso uno de los problemas que tenemos es la unanimidad mediática absoluta que existe de respaldo al Estado de Israel apoyado por los Estados Unidos. Y luego vamos a ver cómo termina la entrevista. Y comprobar cuál es la versión correcta. Yo creo que sí. Creo que en este caso uno de los problemas que tenemos es la unanimidad mediática absoluta que existe de respaldo al Estado de Israel apoyado por los Estados Unidos. Y prácticamente al final se queja diciendo que hay un mainstream comprado por Israel y Estados Unidos y que los medios de comunicación deberían de buscar las pruebas de lo que ella está diciendo. Perdido, pervirtiendo todo el discurso, que debería de ser lo contrario, deberían de ser sus declaraciones las que se basen en unas pruebas y no su intuición, lo que a ella le gustaría que fuera el mundo, porque así atiende a lo que es su agenda, a lo que son las prioridades, el discurso básico de su partido. Pero no, aquí estamos al revés. Estamos en que los periodistas deben de buscar pruebas a lo que son sus intuiciones. No sé, yo creo que se debería de buscar más seriedad desde figuras institucionales como pueden ser los ministros, pero incluso cualquier persona que pueda tener una responsabilidad sobre terceros a la hora de verter unas declaraciones debería de basar esas declaraciones en unas pruebas y no lanzar intuiciones pidiéndole luego a los periodistas que la comprueben. Y que si no la comprueban, no es porque no existe, sino porque no están haciendo el esfuerzo para encontrarla o tal vez están siguiendo consigna y la corrección política de terceros. Es que es increíble. Quiero decir, al final te van cerrando todas las posibilidades a que las cosas sean de otra manera respecto a lo que ellos creen, respecto a lo que ella cree. Quiero decir que el ataque lo ha perpetrado Israel. ¿Por qué? Porque ella lo dice. ¿Cuáles son las pruebas? Pues que la aporten los periodistas. Si las pruebas no se encuentran, una de dos, o porque los periodistas no quieren encontrarla, o porque no están haciendo el trabajo adecuado. Ella, pero no se equivoca, ¿eh? Ella no se equivoca. Ella está hablando sin bases y sin pruebas, pero ella no se está equivocando. No, no, no. Si la prueba no se aporta, ¿eh? Porque no se quieren aportarla, no porque no la hay, ¿no? Pues al final invalida cualquier refutación una actitud tan infantil ante una situación de este tipo, porque lo único que podemos decir al final para calificar esa actitud es la misma actitud que tienen los niños cuando quieren algo y dan unas pataletas. Las cosas deben de ser como ellos quieren y no atienden a razones. Si las razones se las das, no, no son válidas. O no son verdaderas, o están malintencionadas, o son maliciosas. Pues nada, entonces, ¿cómo vamos a poder debatir con personas que se cierran en banda de esta manera? Es evidente que el diálogo se pierde y el debate se pierde y la posibilidad también de llegar a acuerdos con este tipo de personas son prácticamente imposibles. Bueno, esto es lo que yo te puedo decir a raíz de este vídeo, pero me gustaría conocer cuál es tu punto de vista. Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar o hacerle reír a alguien, pues que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Invita también a personas de tu entorno a que se suscriban para que la comunidad siga creciendo y podamos seguir debatiendo sobre temas tan interesantes. Con eso es todo. Un beso y hasta el próximo.